Las y los docentes de la Universidad de Costa Rica tienen una mística de compromiso con sus estudiantes, sean estos de la sede central en San Pedro o aquellos que necesitan de su apoyo en las distintas sedes que la UCR tiene en todo el país. Mi nombre es Pamela Tamirano Silva, yo soy microbióloga y química clínica, yo trabajo en la Facultad de Microbiología y ayudamos, apoyamos al curso de Fundamentos de Microbiología para los estudiantes de Salud Ambiental. El año pasado yo sí estuve ya como profesora nombrada en este curso y sí tuve la experiencia que no teníamos laboratorio. Entonces, para poder organizar y que los estudiantes pudieran trabajar un poco de las cosas de laboratorio y que pudieran vivir la experiencia de cómo se manejan bacterias en el laboratorio o los hongos, ¿verdad? Entonces nosotros trasladábamos a los estudiantes desde Liberia hasta San José. Esta comprometida docente resalta la presencia de la mujer en la ciencia y que, además, en la UCR estén cursando carreras científicas miles de mujeres. Si aquí apreciamos un poco, de alrededor del 90, el 80% de los estudiantes que tengo aquí son mujeres, ¿verdad? Y por supuesto que yo me identifico mucho con eso. Ahí en Costa Rica sí anda alrededor de un 45% de los científicos, de los investigadores, somos mujeres. Entonces, pues realmente le da uno cierta satisfacción de saber que mujeres están, ya no existe ese tabú, ¿verdad? Esa idea de que la ciencia era meramente para los hombres, ¿verdad? Ya hay más oportunidades para las mujeres, ¿verdad? Y ya a las mujeres tampoco nos da miedo porque también a veces crecemos con la idea de que no podemos. Entonces, todo esto refleja que realmente ya no existen todas esas ataduras mentales que quizás antes las mujeres, entonces, ni siquiera intentaban iniciar una carrera como esta, que es salud ambiental, porque pensaban que era un ambiente meramente de hombres. En la Semana de la Mujer en la Ciencia sobresale el aporte de esta microbióloga, quien al igual que muchas otras mujeres, se dedican a la importante labor de formar profesionales en el campo científico. ¡Gracias!